¡Gracias! Hola a todos, soy DomPJC y esto es Hablemos de primer capítulo Y en este capítulo, en este primer capítulo quiero hablar sobre un tema muy, pero que muy importante Y son los likes y los dislikes Y primero tengo que decir que tanto los likes como los dislikes no generan ningún, pero ningún tipo de ingreso al youtuber Ya que el único ingreso que le da al youtuber es por las visualizaciones, por la reproducción del vídeo Eso sí, tienes que ser partner para que te llegue algo de dinero En mi caso no soy partner, por lo tanto, aunque tenga un millón de visitas no me va a generar ingresos Una vez dicho esto, ahora sí, quiero empezar primero por los likes Y decir que los likes lo que hace es dar las gracias Dar las gracias por el vídeo, por haberlo subido Dar las gracias porque eso lleva un trabajo Dar las gracias porque me ha entretenido No es que me haya gustado o me deje de gustar Simplemente porque me ha entretenido Obviamente no puedes saber si ese vídeo te va a gustar o no A lo mejor puedes tener una creencia, pero esa creencia no va a ser la real Por lo menos al principio Ya que ese vídeo, tú puedes creer que te va a gustar Pero a lo mejor no te gusta nada Por ello no significa que ese vídeo sea malo Al contrario, puede que ese vídeo sea buenísimo solamente que a ti no te gusta Aparte de que, bueno, los likes dan las gracias Aparte de que los likes dan las gracias Hay algo que también es muchísimo más bonito Y es que dan la motivación al youtuber Para saber que su contenido Que el contenido que él ha subido, ese vídeo Le ha servido a alguien Que esos cuantos minutos, horas o meses de trabajo Dedicado exclusivamente a ese vídeo Le ha servido a alguien Ya sea para divertirle Para hacerle pensar O enseñarle algo Entretener al fin y al cabo Eso es lo que genera un like No solo las gracias, sino también la motivación a continuar Eso sí Al youtuber le tiene que importar En mi caso me importa Y mucho Ahora vámonos con los dislikes Y pensaréis, bueno, dislikes es lo contrario de que like Por lo tanto será para decirle que es una mierda el vídeo Para decirle que... Para desmotivarle, ¿no? Sería la palabra exacta Pero no Los dislikes incluso pueden motivar más que los propios likes Normalmente suele motivar un poquito más los likes Pero los dislikes también motiva y mucho Pero muchísimo Y ahora vais a decir Bueno, así Si motivan tanto te voy a dar 200 dislikes en este vídeo ¿Vale? Hazlo Perfecto Mejor para mí Pero eso sí Si vas a dejar 200 dislikes Tienes que dejar 200 comentarios Indicando el problema que tengo Porque obviamente Un dislikes significa que has hecho algo mal Que el vídeo no gusta por algo Si no lo especificas en forma de comentario Yo no puedo saberlo ni arreglarlo Ya que los vídeos son prácticamente como tus hijos Un vídeo que tú creas es como tu hijo No lo vas a ver malo Lo vas a ver lo mejor del mundo ¿Cómo sabes que el vídeo no está bien? ¿O que no es tan bueno como tú creías? ¿Cómo vas a saber que tu hijo no es tan bueno como tú creías? Pues que te lo digan Simplemente que te lo digan Si te dicen Tu hijo es muy malo O tú le dices así ¿Y qué pasa? ¿Por qué? Y no te dicen más nada Dislike Tu hijo es muy malo Tu vídeo es muy malo Dislike Te dicen eso ¿Tú qué comprendes con eso? Nada Absolutamente nada Que el nota está loco perdido Simplemente no En cambio Si un nota te pone un comentario Dislike Porque tu vídeo tiene una mala calidad Por ejemplo Un profesor viene y te dice Dislike O sea Tu hijo Es malo O no es muy bueno Porque no hace las tareas Llega tarde a clase Lo que sea Ahí es cuando la persona Se debería dar cuenta De lo que ha hecho mal De que su hijo está mal De que el vídeo que él ha hecho No está del todo bien Hay partes que están mal En este caso En este ejemplo La resolución Una persona Ve tu vídeo Se divierte Es divertido Pero le da dislike Le da dislike Y explica el motivo Mira Si pusieras una calidad De HD O de Full HD Pues estaría muchísimo mejor Ya que Una calidad de 360p Una calidad tan pésima Tan inferior Lo que hace Es que no se pueda Saborear del todo bien El vídeo Una persona Que está viendo algo Que no le gusta Por la calidad Aunque el contenido Sea bueno Y sea gracioso No le gustará tanto Que si la calidad Del vídeo Fuese Óptima Por lo tanto Lo que te están diciendo Con ese comentario De que Dislike Porque la calidad Es muy baja Lo que en realidad Te está diciendo Es que Ánimo Mejora la calidad Y ya verás Como te pongo Un like Te anima A seguir Te anima A mejorar Eso es lo bonito De los dislikes Y lo más bonito De los dislikes Es que no hace falta Ponerlos Puedes decir Mira No me gusta tu vídeo Por la calidad O por Como te explicas O por tu voz Por ejemplo Creo que se llama Wynhaven Que es un canal De 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 Battlefield Y bueno Pues Hace su saludo De Oh Que pasa Perrimones O algo así No me gusta nada Lo odio No lo soporto Pero que es lo que pasa Que es lo que sucede No le doy dislike A lo mejor Le podría decir Venga dislike Porque no me gusta Como empiezan los vídeos Eso es algo absurdo Si no te gusta Pues lo siento No te digo Que veas otro Porque a lo mejor El contenido es bueno Pero Pues lo pasas Palante O te aguantas Si de verdad Te gusta el contenido Te tendrás que aguantar Con esa frase Y punto No le vas a dar Un dislike Por eso Dale un dislike Por la calidad Que te cae mal Esa persona Perfecto Cuando tú puedas Darle un dislike Se lo das Pero ojo Cuando puedas Un dislike Conlleva Una responsabilidad Y es Dejar Un comentario Indicando el motivo Por el cual Le das Dislike Explicando Por qué No te gusta Su contenido Si no quieres Explicarlo No le de dislike No le des Ni a like Ni el dislike No le des a nada Salta el vídeo Y si no te gusta Ese tipo de formato Pues ya no vea más Ese tipo de formato De su canal Mira otros tipos De formato De ese canal Y si tampoco te gustan Pues desuscríbete Muy sencillo Tú No vas a perder Dinero En ningún momento Espero Que os haya servido Este vídeo Para mejor Como siempre Esa es mi intención Y que sepáis Que los likes Son muy importantes Porque dan las gracias Y dan sobre todo La motivación A seguir Aparte De que los Dislikes También ayudan Pero eso sí Siempre Tiene que haber Un comentario Ya que o si no No ayuda Espero que hayáis Comprendido mi mensaje Que os haya gustado El vídeo Y que a ver Si se puede formar Un pequeño debate En el comentario En la caja De comentarios Y que cada uno Pues dé su opinión De forma libre Pero eso sí Con respeto Y con educación Ya que El respeto Es lo más importante En esta vida Úsalo siempre Ya que dispones De él Hasta más ver ¿Qué pasa? ¡Suscríbete!